José Benigno Parada Alfaro nació en Tonacatepeque, San Salvador, el 21 de abril de 1955. Estudió su primaria en el mismo lugar de 1968 a 1972, hizo su tercer ciclo y bachillerato con la Congregación de Padres Somascos en San Salvador. De 1975 a 1982 estudió filosofía y teología en el Seminario Conciliar de Mérida, Yucatán, México y en el Seminario San José de la Montaña en San Salvador. Se ordenó como sacerdote el 20 de noviembre de 1982, fue vicario cooperador en Santa Rosa de Lima y cura párroco de la misma hasta el 21 de diciembre del año 2001. Del 22 de diciembre del 2001 hasta el 7 de junio del 2013 fue cura párroco de la parroquia San Sebastián Martí, con sede en Guatajiavo. Del 8 de junio del 2013 fue cura párroco de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria de Moncagua San Miguel. Durante sus servicios en la iglesia de Santa Rosa de Lima, creó el programa Vida Parroquial en Radio Fabulosa, con horario de 6 de la mañana todos los días, con el propósito de llevar la palabra de Dios a los feligreses enfermos que no podían asistir a la iglesia. Él fue un hombre de mucho trabajo en la parroquia, toda su juventud dio su trabajo en la parroquia. ¿Usted trabajó con él? Trabajé muchos años con él, donde como un miembro espiritual de la parroquia tenía mucho apoyo, la feligresía del padre, ya que él estructuró bastante, le costó muchos años, estructurar lo que es el trabajo de la parroquia, donde lo hizo por ministerios, después sectorizó a la parroquia en 10 zonas, 7 zonas del área rural y 3 zonas del área urbana. Él siempre tenía esa mística, tenía el carisma de servir y sobre todo un hombre bastante recto, bastante disciplinado, y nos enseñó muchos principios. Después de Dios, es un hombre que tenía manera como formar a los feligreses para que estuvieran al frente de los ministerios. El padre Benigno era una buena persona como sacerdote, supo mantenerse los años que estuvo aquí en Santa Rosa de Lima, y supo ayudar a la gente que tal vez no tenía esa apatía de estar en la iglesia, porque yo fui uno de ellos. Yo estuve en la iglesia y me ingresé ahí cuando hicimos encuentros conyugales, porque también por él lo trajo. Entonces, fue donde nosotros nos incrustamos más a la iglesia y servimos muy felices, pues, en ese tiempo de que trabajamos bastante en encuentros conyugales. ¿En qué área pudo servir tu amigo? Fíjense que el área que nosotros nos manteníamos con él era de dirigir o ayudarle a la formación, ¿verdad? Él los tomaba así como pareja, matrimonios, y nos decía, pues, ustedes me pueden ayudar en esto, en orientar, coordinar y hacer varias cosas. Ah, el padre Benigno, buenos recuerdos, ¿verdad? Tenemos, yo creo que todo Santa Rosa de Lima recuerda al padre Benigno, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí en Santa Rosa de Lima por muchos años, hay muchos recuerdos, en especial, pues, este servidor tuvo la satisfacción de estar en la cabina de radio de Estéreo J.L. La Fabulosa. En aquel entonces, pues, con el padre Benigno se fundó el programa Vida Parroquial, que se transmitía casi todos los días, todos los días, por decirlo así, desde las seis de la mañana. Sí, te digo que sí, porque si algunos, muchos jóvenes, no somos delincuentes o no andamos en las calles o en vicios, ha sido gracias a la guía espiritual que él en un momento determinado nos dio. Bueno, nosotros comenzamos con él, bueno, en lo personal te lo digo, cuando era acólito de la iglesia. Entonces, sí, y él era el que fue quizá el que le vino a dar más importancia al ministerio de los acólitos y nos fue forjando, nos fue educando espiritualmente al punto de que nosotros nos hicimos, la iglesia se hizo indispensable para nosotros, para nosotros es una alegría todos los días ir a la iglesia, que se llegara a las cuatro de la tarde para ir a misa, ir a servir, disfrutábamos de la Semana Santa, de las festividades de agosto, igual que las de diciembre, para nosotros es un orgullo decir somos acólitos y era algo que el padre Benigno nos inculcó a todos nosotros. Tras el cambio de sacerdotes, el padre Benigno fue reubicado en la parroquia de Guatajiagua, donde también tomó grandes proyectos a beneficio de sus feligreses, comenzando en la reconstrucción del templo, su techo, las bancas y el diseño, además de la casa parroquial, brindando sus servicios durante 13 años en este municipio. Aparte de todas sus enseñanzas que él daba, bueno, él era un hombre bastante integral, cuando giraba una orden pues había que cumplírsela, a él le gustaba mucho la formalidad, era muy estricto, aparte de eso tenía un gran carisma de que él pues lo escuchaba a uno, lo entendía, y bueno, acá el templo, dentro de sus proyectos pues digamos la reconstrucción del templo que hizo pues lo halló bastante deteriorado, él vino digamos a darle vida al templo acá, fue un gran trabajo muy inmenso, hizo techo, bancas, si ustedes ahí las pueden ver, casi todo lo que es estructura, digamos, que se mantiene el templo, pues él prácticamente la mantiene todavía, en cuanto a diseño y todo, siempre él decía, pues al templo hay que darle lo mejor. Padre Benigno fue un sacerdote, verdad, que se identificó con la comunidad, verdad, siempre fue alguien que estuvo siempre pendiente, verdad, de todo, y creo que para mí, verdad, especial porque fue él, verdad, quien lo dio el sacramento del matrimonio, pues creo que fue alguien especial para el inicio, verdad, de nuestra familia, y sí, verdad, alguien que fue muy querido, muy respetado, verdad, acá en la comunidad, y siento que dejó una gran huella aquí, verdad, en nuestra comunidad, nosotros, verdad, como parte del movimiento de encuentros conyugales también, verdad, fue alguien que apoyó mucho, que inició, verdad, ese proyecto del movimiento, y sí, verdad, una pérdida muy grande para la iglesia, verdad, y para la comunidad, sobre todo, cuando nos dejó, verdad, sabiendo que nos dejó acá, verdad, y se fue para otra parroquia, pues, este, dejó una huella muy grande en esta comunidad. recordar, recordar a una persona de corazón noble y bondadoso, es como aún los misioneros tienen presente el trabajo que plasmó en la iglesia, Nuestra Señora de Candelaria, en la ciudad de Moncagua. El Padre vino aquí, a esta parroquia, en el año 2013, vino Él a este, a este pueblo, y la gente no le olvida, la gente no le olvida porque el Padre sabía ser cercano, amigo, un pastor, y hay cosas puntuales que la gente recuerda de Él, por ejemplo, la sensibilidad que Él tenía por lo litúrgico. En este pueblo de Moncagua, Él trabajó para que la iglesia tuviera un piso bonito, trabajó para que la iglesia tuviera un altar precioso, trabajó para que la iglesia tuviera una sede, desde donde se preside la Eucaristía, muy bonita. Se esforzó porque la iglesia, en este pueblo, se viera más resplandeciente. Y en las comunidades cristianas, su trabajo fue inolvidable. Aprendí muchas cosas, lo que es liturgia, una gran enseñanza que nos daba. Lo recordamos tanto por sus detalles, porque un pastor, como todos los pastores, todos los sacerdotes, son ungidos con el Espíritu Santo. Entonces, con esa línea del poder del Espíritu, ellos se dirigen para llevar las ovejas adelante. Un buen pastor cuida de sus ovejas, y ese era el Padre Benigno, y va a seguir siendo de donde esté. Muchas cosas de lo que los enseñó, y porque los ha dejado la evangelización. Y ahí andamos, evangelizando, nos decía cuando nos encontraba con la hermana Arminda. A veces nosotros nos metíamos en unos callejones feos a evangelizar, y él nos decía, hermanas, ¿ustedes no tienen miedo de meterse aquí? Porque tal vez ibas de llevar a él a una comunidad. Y nosotros le decíamos, no, no tengan miedo, porque aquí es solo, nos decía. Pero él, por bromear con nosotros, ¿verdad? Pero el que anda con Dios, ¿qué le va a temer? La vida sacerdotal es una vocación y un llamado del Creador, para servir al prójimo y llevar su divina palabra. El Padre Benigno asumió con amor y responsabilidad este llamado, hasta el último día de su vida, dejando un gran legado en todas las comunidades, donde sirvió a Dios, ayudando a los más necesitados, y pregonando la misericordia del Todopoderoso. San Pablo dijo, Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe.